Estamos aquí en casa y queremos aprovechar para desearles a todos y todas que la pasen muy bien esta noche con la familia, con las amistades, que sea una noche muy feliz y todo lo mejor para el 2024. Va a ser un muy buen año para México. ¡Feliz año!